Hoy en farmacios.com te presentamos Heliocare 360 Mineral Tolerance Fluid, un fotoprotector fluido formulado con filtros 100% minerales y cuya atención es que te aporta una protección de amplio espectro, gracias a su combinación de filtros físicos y químicos que frenan todas las radiaciones, radiación ultravioleta, UVA, visible e infrarrojo. Protege, repara y aporta propiedades antioxidantes, a su vez que neutraliza las radiaciones solares. Es resistente al agua, repara los daños solares, tiene una textura ligera, es hipoalergénico y no comedogénico, y además es antioxidante. Este fotoprotector está formulado a base de Fernblock, filtros 100% minerales, glicosilasa, Faisabi, OTZ10, melanina biomimética fraccionada y no contiene ni alcohol, ni parabenos, ni octroclinero, ni perfume. Se debe agitar antes de usar y aplicar de forma generosa y uniforme antes de la exposición solar. Además, se debe reaplicar frecuentemente, especialmente tras baños prolongados o sudoración excesiva. Está indicado para todo tipo de pieles, especialmente para pieles sensibles, reactivas o intolerantes. Aporta un acabado invisible incluso en pieles más oscuras. Debemos evitar el contacto directo con ojos y mucosas y la exposición prolongada al sol durante las horas de más intensidad. Está testado dermatológicamente y oftalmológicamente. Y además, está testado en pieles sensibles y pieles oscuras. Y recuerda, si quieres comprar Heliocare Mineral Tolerance Fluid, está disponible en farmacios.com. Te dejamos el enlace del producto en la descripción del vídeo. Y no olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros productos y vídeos.